¿Estás grabando ya? ¿Estás grabando? Sí. ¿Y sonido? Sí. Pregunta número 7. ¿Qué importancia le dais a la creatividad en vuestro trabajo? Pues la creatividad en este trabajo tiene una labor casi fundamental, porque siendo un negocio tan pequeñito y con tan poca inversión con la que empezamos, y un negocio tan raro, al final, ya desde el momento en el que comenzamos, lo que buscábamos era llamar la atención que se nos viese o que resultara un sitio que ya despertara la curiosidad antes de gastar ese dinero, por así decirlo. Pues mira, elegimos el nombre de Opemento Valoroso. Opemento Valoroso ya es un nombre raro. Ya te llama la atención de qué demonios es eso que se está montando ahí, con un muñeco que es un pimiento, con un sacho, que es una cosa muy rara, pero que también busca un poco despertar esa curiosidad de qué es aquello. Y la página, tanto la página web que hicimos, hicimos algo de promoción, estuvimos en una pequeña feria que se hizo aquí en el Casco Bello, que, bueno, eran elementos curiosos, elementos llamativos que intentaban un poco llamar la atención sin hacer grandes inversiones. Al final, las propias obras que se van haciendo aquí también son un poco artesanales, desde los gallineros que vamos construyendo o la propia distribución de los huertos hasta este sitio donde estamos, que intentan de una forma económica sufragar una serie de necesidades que tenía la propia empresa, pero que aún así no dejen de ser atractivas para los propios que queremos que vengan. Vale. Y ahora, espera. No, segunda parte, lo que pasa es que parece que no está muy relacionada. ¿Y con qué tipos de problemas os enfrentáis en vuestro día a día? Bueno, los problemas que nos surgen diariamente son un poco condicionados por el sitio en el que estamos, por la propia finca y, sobre todo en este caso, por el clima. Porque venimos muy influenciados a la hora de poder trabajar del tiempo que vaya a hacer. Y no solo nosotros, sino la propia gente que viene aquí. Este año, por ejemplo, fue un año muy bueno. La primavera aquí en vivo fue buenísima, prácticamente no llovió, salió el sol muy pronto y la gente se animó con los huertos. Sin embargo, el año anterior no dejó de llover hasta junio. Entonces, toda esa gente que... Aquí hay dos periodos fundamentales cuando viene gente nueva al huerto, que es la primavera y es en septiembre, después con las nuevas actividades que buscan para los niños. Y claro, si en esos periodos que viene gente, está lloviendo, la gente no viene. Y se desanima mucho. Entonces, todo viene marcado por el tiempo, por la lluvia y todo. Porque le influye a la hora de venir, pero a la hora de estar aquí, porque los cultivos también sufren mucho con el tiempo que hay. Y crecen más o crecen menos, o a veces se mueren. Y la gente se desanima. Entonces, toda la gente, por ejemplo, que empezó este año con muy buen tiempo, creemos que para el año que viene, aunque venga malo, ya tienen la experiencia de un año bueno. Entonces, esa gente va a permanecer porque ya saben que es un año en concreto. Pero la gente que viene nueva, cuando el tiempo es malo, es posible que no aguanten. Entonces, eso, junto con problemas que podemos tener aquí, como escasez de agua, o problemas de mantenimiento con mangueras, o con elementos así, son los que más pueden dificultar el trabajo y el conseguir gente para venir aquí a la huerta. ¿Y cómo los afrontáis, estos problemas? ¿Qué mecanismos utilizáis para solucionarlos? Los mecanismos que utilizamos para solucionar estos problemas son básicamente la paciencia. Tienes que, con el tema del clima, no te queda otra que adaptarte a lo que hay. Con el clima no puedes jugar y tienes que adaptarte. O algunos días no te quedas el remedio, que venerte al chubasquero y venir aquí a trabajar en una serie de cosas que tienen que estar preparadas para cuando deje de llover, para cuando vengan las gentes. Y con el problema de atraer a la gente con el tiempo que hace, pues nada, es una labor, sobre todo, casi educativa, de recordar a la gente que aunque llueva se puede seguir realizando ciertas cosas, que aunque se planten más cosas, aunque se planten a distintas épocas, siempre hay cosas que se pueden plantar e intentar un poco espaciar a la gente en el tiempo de las temporadas para que puedan venir en otros momentos para que siempre hay actividades que hacer aquí en el puerto. Y nada, sobre todo paciencia y estar un poco preparado para entrevistas imprevistos que puedan surgir a lo largo del día a día que siempre van pasando.